Bienvenidos a Campo de México, nos vamos hasta Lagos de Moreno, al rancho Los Manzanos, donde vive Joaquín Pedrero, uno de los miembros del legendario equipo charro de los hermanos Pedrero. Esta es su historia. Es el que nació ya en Lagos, todos los demás nacimos en Tupátaro. Fíjense, y bueno, yo por ejemplo tengo aquí un reconocimiento a Joaquín Pedrero Anaya, del Grupo Amigos de la Charrería AC, y dice textual el reconocimiento, por la valiosa e importante participación a la charrería de México, siendo miembro distinguido del mejor equipo charro de México, hermanos Pedrero, Federación Mexicana de Charrería. O sea, que la propia federación hable del mejor equipo charro de México, pues aquí en un orgullo. ¿Cuántos hermanos estaban y quiénes eran? Bueno, éramos, César se quedó en México, hermanos que hablábamos charreando era Gustavo, el que seguía Mariano, que fue el mejor charro en su época, no ha habido mejor charro que él en su época, ahora hay mejores, pero luego seguía yo, y luego siguió Hugo, luego siguió Samuel. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran en total? Seis. ¿Y todos hombres? Puros hombres. No, pues con razón fueron un equipo charro. Hacieron dos niñas. Si no hubieran hecho una escaramuza completa. Hacieron dos niñas, pero mi mamá era RH negativo, entonces se morían al nacer, antes no les cambiaba la sangre. Entonces, y un día le comentaron a mi mamá, una señora, ay señora Josefina, no, es muy triste que las dos niñas únicas que le nacieron se le hayan muerto. Y dijo, pues no, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿qué hubieran hecho mis dos niñas con seis demonios aquí? Ahora, fíjense, aquí tenemos la imagen en esta otra revista de Joaquín, precisamente Joaquín Pedrero coleó en el Mustang, aquí lo vemos, y algunas de tus suertes y el montón de reconocimientos que hay en esta sala. O sea, ¿esas son tus suertes? Sí, calaba, pialaba y colas. Esas eran mis suertes porque se hacen tres suertes por charro en el equipo. Esas eran mis suertes de siempre. Cuando no había más, pues entraba en terna. Y cuando de a tiro no había nadie, pues mangaleaba a pie y mangaleaba a caballo. Lo único que no fui nunca fue jinete. Y me salió un jiletazo. Y fíjate, y te sale un hijo campeón jinete de México, ¿no? Tres veces campeón nacional. Tres veces campeón nacional, lo que es la vida, ¿no? Pero qué bonito, todos son reconocimientos que te han tocado. Todos esos me los gané, me los gané en las charreadas, en los coleaderos. Antes era, por cierto, una anécdota de Samuel, mi hermano. Un día nos tenía mi papá floreando ahí, practiquen y practiquen. A él le encantaba que… Y estábamos ahí floreando y haciendo. Y sale Samuel y le dijo, hijo, pues ven, traes tu soguita. Dijo, no, papá, yo no voy a hacer charro. ¿Cómo que no vas a hacer charro? No. ¿Por qué? No, pues es que mis hermanos puros monos ganan. Yo quiero ganar dinero. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer torero. Ah, y con ese cuerpo, porque Samuel estaba gordo. ¿Y con ese cuerpo voy a hacer torero? Pues sí. Ah, bueno, ya. Le compró su capote y todo para ver si era torero. Yo también era gordo. Yo era el menos charro de la familia, porque… De mis hermanos, porque yo fui gordo. Entonces tenía menos facultades que mis hermanos. Entonces eran delgados, fuertes, bien hechos. Y pues estábamos ahí y ya seguimos practicando. Mi papá cuando se venía a un congreso, cuando vino el primer congreso que fuimos, dijo, Joaquín, no vayas a las cajas. Yo voy a estar lleno por ti. Y dedíquense un mes completito a practicar. O sea, se ponían a entrenar un mes completo antes de llegar. Antes de ir. Porque era… Y ese primer congreso fue en Ciudad Juárez, en el 64. Llegamos. Cada uno de los que iban, el caballerano llevaba una carta por mi papá que tenía que hacer esto y esto y esto. Otra para el chofer del camión, que había que enfrenar suave y que ir. Todas las instrucciones. Y el día que estábamos ya en la charreada, ya formados en el ruedo, que estaban las calas, nos leyeron un telegrama del gobernador del estado, don Juan José Torres Lala, animándonos. Otro del presidente municipal, don Ángel Vázquez Negrete, también. Porque ustedes representaban en ese momento a Guanajuato. Sí, regionales de León, Guanajuato. Regionales de León, sí. Y el tercer telegrama era de mi papá, que ya nos había dicho todo lo que teníamos que hacer. Cuando salimos, decían, no vayan ni oyendo musiquita de esta, vayan como a la guerra, riendo marchas y cosas de esas que vayan. Él decía, el ser segundo es ser último. Él quería el primer lugar. Qué forma de infundírselos. Y luego ya platicaremos más adelante en el programa con Gustavo, que vinimos a ver la parte de su ganadería, pero no podemos sustraernos de esta historia y de tener la enorme oportunidad, Joaquín, de saludarte, de que nos platiques estas historias de la charrería mexicana, que a pesar de todo sigue vigente y sigue creciendo. A veces hay algunas familias que están ahora creciendo. Es enorme ahora, la charrería está a un grado espantoso, grande, grande, grande. Pero ustedes fueron, sin duda alguna, pioneros en León, ¿no? Aquí está más o menos un récord. Fuimos cinco veces campeones nacionales. Una vez, campeón de campeones, porque ya nos decían los campeones sin corona, porque tuvimos nueve subcampeonatos que nos lo ganaban el último día, en la charreada del último día nos ganaba el de la sede o el que llevaba el ganado. El dueño de la pelota. Exacto. Pero en Puebla dijeron, pues ya vamos a ser, nosotros reclamamos, dijeron en Puebla, vamos a ser un campeón de campeones. Los tres que quedan arriba, ese mismo día al terminar se hace la de campeón de campeones. Y entramos, nosotros le ganamos a Escapotzalco, que estaba en primer lugar, quedamos ya nosotros en primer lugar. Luego nos gana Puebla y quedamos nosotros en segundo, y Puebla en primero. Y esa fue la charreada de Puebla. Escapotzalco, León y Puebla. El mismo día, con el mismo ganado, ya todo igual, les ganamos por más de cien puntos a Puebla, por sesenta y tantos, Escapotzalco. Fíjate qué bonitas historias. De campeón, de campeonas. Claro. Uno de los coleaderos más viejos que hubo en México, que es el de la Unión de San Antonio, que ya cumplió cien años. Mi papá venía antes de que fuéramos charros, venía a ver ese coleadén. O sea que todo fue en ese tiempo. ¿Nos enseñas un poco las yeguas que tienes aquí? Vamos a verlas. Siga a Campo de México en todas sus plataformas.